Música Vamos a ver, penimena, si usted tiene condición Yo le he escuchado la fama de bravo y guachamarón Pero hasta que no lo pruebe en el pie del diapasón No le puedo dar el nombre de llanero cantador Con mucho gusto, moreno, entre la prima y bordón Voy a dejarle constancia de llanero amansador Sálgame como usted quiera, deje que retote el son Que soy como el toro bravo, el rejo y el botalón No me hables de toro bravo, que yo no soy matador Yo soy un llanero nato, que defiendo mi nación Y a mi patria Venezuela la defiendo con ardor Viva sucre, viva paz, que viva el libertador Yo no sé si usted es torero, jinete o arrendador Mucho menos si cabalgas de noche sobre un potrón Entre Bolívar y yo existe una relación Porque el liberto la patria, yo libertaré el folclor Ahora sí estoy convencido que mi primo es fanfarrón A mí sí que me da rabia con un hombre tan bocón Entre Bolívar y usted no existe comparación Vaya a lavarse la boca para que nombre a Simón Si necesita candela yo ya prendí mi fogón Usted me ha catalogado de un hombre conversador Mejor quedarseme quieto, mire que estoy remolón Cuidado como te pongo el palo del mandador No me amenaces con palo porque yo no soy ratón Yo soy un gallo de escuela frente a un pollo de botón Y aunque de una misma pluma yo no le doy la razón Yo le voy a dar a saber si son flores o no son Solo sé que eres un gallo que sirve pa' cariador Si tienes la pluma gírala, tengo de marañón Como no tengo florero no me importa su opinión Muévase como guabina que lo caza el tiburón En la orilla caza el bagre, en el medio el valentón A mí no me asusta el río, yo soy casi pescador A mí me llaman el negro y no niego mi color Si nadie me valoriza yo mismo me doy valor No sé si me hallo cantando frente a un hombre cantador Lo miro que tararea como un propelemotor De que me hables de mi pueblo voy a pedirte un favor ¿Cuántos habitantes tiene en su bello alrededor? Si quieres saber la cifra pregúntele al censador Yo no trabajo en el censor ni soy un computador Infórmese con la guardia, el grupo y el comedor O con la alcaldía del pueblo que esa sí lleva el control No estoy hablando de censor sino de una explicación Quería saber de mi gente me dicen que están peor Lo que pasa es que no entiendes la pregunta y la razón O te estás volviendo loco que has perdido la noción Loco no me estoy volviendo le doy esa información Lo que pasa es que en el arpa tengo mucha versación A que se iguale conmigo a usted le falta un porción Eso es como echar a pelear un burro con un león Ya se terminó la hora, será esta nueva ocasión Gracias a Dios a la Virgen y al pabello en tricolor El arpa cuatro y capacho y este bajo cimarrón Después le demostraremos cuál de los dos es mejor La Virgen y al pabello en tricolor 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 La Virgen y al pabello en tricolor